Amigas y amigos, bienvenidos a este, tu canal, familia Catracha, saluda mi amor, saluda a tu familia mi amor, lindo, el día de hoy pues les traemos este video tan esperado por todos ustedes, que es el tour por mi apartamento o tour por mi casa, como quieran llamarle, el día de hoy les vamos a presentar nuestro humilde hogar, sencillo pero muy bonito, nuestro humilde hogar, así que espero lo disfruten, ya saben que aquí no van a encontrar muchos lujos, verdad, pero yo se los debía y el día de hoy quiero mostrarles mi apartamento enterito, verdad Jaden, enterito, nuestra casita, me tomó demasiado tiempo el día de ayer, estuve limpia que limpia porque quería hacerles este video, verdad, porque no quiero pues esperar que el año termine porque se supone que es un tour navideño, que más bien lo tuve que hacer a principios de este, de este mes, pero bueno, ya se los traigo, gracias por acompañarme, de verdad que muchas gracias a todas las personitas que me escriben por mis redes sociales, muchas pero muchas gracias a los que se suscriben a diario a nuestro canal también, muchas gracias y pues bien, bienvenidos, para nosotros es un placer, de verdad, tenerles siempre por acá, a los que nos apoyan, sinceramente muchas, pero muchas gracias, estamos muy agradecidos y felices de tenerles por acá, así que pues sin nada más que decir porque Jaden no me deja, ya lo vieron, les deseo que tengan un próspero año 2021, que este año venga cargado de muchas, pero muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, que se la pasen muy, pero muy bien con toda su familia, que la disfruten, porque como siempre les digo, mientras hay salud, verdad, hay todo, así que disfrútensela, pásensela bien, cuídense, protéjanse siempre con las medidas de seguridad, disfruten con toda su familia y nos vemos el año siguiente, bendiciones y hasta la próxima, bye! Bienvenidos familia Catacha, yay! El niño no cerró la puerta por acá, vamos a cerrar la puerta para empezar con este videito, bueno, vamos a pasar por este lado familia, esta es la entrada, como ustedes pueden ver, ahí está la puerta, esta es la entrada, pasando de este lado, pues ya ustedes saben, tengo una ventana, miren que le puse lucecitas al video, por fuera se mira muy, muy bonito en la noche, y tengo esas cortinitas por ahí, ya saben que me de corazón este año, fue la tradicional de siempre, y pues, para las que tienen niños van a entender que hace ese juguete ahí, miren, por acá pues tengo este sillón, ahí está Alejandro, tengo esos cojines por ahí, pasando de este lado, pues allá pues ustedes pueden ver que tengo un cuadrito, también está mi árbol de navidad, miren, por ahí tengo un pequeño santo también, ya no hay regalo porque ya los abrió Alejandro el 25 de diciembre, bueno, ahora de este lado, en el siguiente sillón, tenemos lo que, lo que son, pues, los cojines navideños, pues ya ustedes ven, ¿verdad? también tengo esa pequeña cobijita blanca, que la conseguí en Amazon, la pueden buscar con cobijita blanca para sofá y ahí les va a salir, tengo esos cuadritos ahí arriba que todavía no me decido cambiarlos, a ver, ¿cuándo? por acá tengo mi mesa de centro y esta pequeña alfombra, miren, a mí me gustó esta alfombra que no fuera muy grande, porque, no sé, no me gusta ver esa alfombra y como el espacio es muy, muy pequeño, entonces me pareció perfecta esta, miren, ahí está la alfombra, tengo algunas decoraciones navideñas en esa mesita, ya pasando por este lado, pues, por aquí tengo más cobijitas, miren, para el frío ahorita, cuando nos ponemos a ver televisión, entonces ahí las tengo, por acá nada más tengo un florerito, la lamparita y pues ya ustedes pueden ver algunas decoraciones navideñas por ahí, miren, así se ve la sala, pues, de este lado. Por acá, pues, tenemos el tele y algunas decoraciones también, miren, por ahí, eso es todo lo que tengo en esa parte, por acá está el andadorcito, ahí llega, en el carrito, y por ahí tengo algunas sillas de barra, miren, que, pues, solo están de pinta, por decirlo así, porque no, no las utilizamos esas, miren. Ahora sí, vamos a pasar, por ahí está la silla de comer día, y ven que ahorita lo tenía, pues, ahí sentado y ya no quiere estar ahí. Por aquí está el comedor, en esta área es el comedor, ahí lo único que hay es ese pequeño cuadro y un reloj en esa parte de allá, que creo que está mal a la hora, miren, es lo único, ahora sí quiero mostrarles la cocina, verdad, totalmente renovada y estuve limpiando. Por ahí tengo esa alfombra navideña, también, pues, miren, oigan, así tengo mi cocina ahorita, miren, bueno, me gustó, me encanta cómo está la cocina, miren. Por ahí nada más tengo este vino que no lo hemos abierto y algunas copas, miren. Ya ustedes pueden ver, por allá está la refrigeradora, y acá, pues, está el lavatrastos, miren. Ahí está el lavatrastos, y es todo. Esa puerta de ahí, esa que ven ahí, es la de la despensa, entonces, pues, sí, así se ve en la cocina. La de la cocina, esa puerta del frente es la de mi cuarto, pero primero les voy a enseñar el baño, porque creo que nunca, pues, se los había enseñado. Hay disculpen que Jaden hasta me está despeinada, toda fachosa, la verdad. Ando toda fachosa porque he estado todo el día limpiando y Jaden no me deja, miren. Bueno, esa puerta que viene ahí, pues, ya ustedes saben que esa es la puerta que conduce hacia mi cuarto, y esa que ven para este lado es una puerta de un closet. Y es lo único que tenemos por acá, está con su espejo, ya pueden ver por allá. Ando con Jaden porque no me deja estar un chocito. Ahora sí, quiero mostrarles mi cuarto, ya que he estado haciendo algunos cambiositos por ahí. Así tengo mi cuarto por el momento, miren. Ya vieron la puerta de entrada, esta puerta es la que conduce hacia el baño. Vamos a cerrar la puerta para que no se escuche a huya, porque el living está muy inquieto. Y esta puerta, les voy a enseñar mi closet primero. Esta puerta es la que conduce hacia el closet. Miren. Por acá, pues, le compré ese organizador a Antunes para que ponga la gorra mejor. Y bueno, vamos a pasar por este lado de acá. Este lado de acá, mi ropa, lo he estado limpiando, miren. Acá tengo algunas suéteres, mis blusas que son manga larga, algunas camisetas, miren por acá. Por allá atrás están vestidos y todo eso. Y alguna ropa de andar en la casa por allá arriba, miren. Mis pantalones en esa área de ahí. Y es todo lo que tengo aquí. Por esta parte, pues, ya vieron, hay mucha ropa sucia. Tengo que ir a lavar, cambié cameras, cambié todo el día de hoy para hacerles este tour. Por allá, pues, ya vieron la ropa de Antunes, algunos suéteres de Yaden que por esa parte se los tengo. Camisas de Antunes. Por acá tengo algunos pañales de Yaden, algunos papeles importantes en esa zona de ahí. El bote de las monedas, zapatos de Antunes, cositas de Yaden por acá, que aquí las tengo yo. Porque el cuarto de ellos, pues, estoy haciéndoles un cambio por allá, que espero pronto mostrárselos. Y por esta parte nada más tengo algunas botas, zapatitos altos, que no me pongo. Tampoco las botas me pongo, solo están como de pinta ahí. Algunos bolsitos, esos son todos, porque como ustedes saben, que ahí no me usan las carteras. E incluso ni he usado esta, ni esta, ni esto. Solo esta tengo en uso. Y bueno, tengo ese organizador que Antunes me los trajo. Por ahí nada más tengo zapatos de andar, tenis, sandalias, de andar aquí por la casa. Y aquí sí tengo zapatos que no uso, miren, como estos, estos, todos estos, todo lo que hay en mi clóset, miren. Y ahora sí, pues, saliendo del clóset, tengo esa mesita, miren que Alejandro me la dejó abierta. Les decía que tengo esta mesita, que es la del lado de Antunes, miren, nada más pues tiene eso. Y ya pues pasando por el lado de la cama, miren. Le puse, pues, blanco con rojo, no sé, me encantan estos colores así, entonces, pues, busca estos colores así navideños, miren. Ya ahora sí, pues, vamos a pasar por este lado. Por este lado nada más tenemos el tele, miren. Y ahí tenemos este cajonero, que es en donde meto como ropa interior y todas esas cosas. Por allá pues nada más tengo ese espejo. Abajo le puse la alfombra, la que termina así, ya no sé si recuerdan. Y moví mi vanity, miren, lo moví para esa parte de ahí. No sé si recuerdan que estaba en esta pared y lo puse así. Y hasta se me olvidó cambiarle los cuadritos para allá, miren. Es que ya vine a terminar súper tarde, entonces se me olvidó, pero bueno. Ni modo, ya lo he hecho, hecho está. Compré esas cortinas para que se viera un poco más de color en el cuarto, ya que, pues, ven que la pintura es un poco como opaca, entonces para darle color. Compré esas cortinas rojos y le puse blanco en medio, miren. Ahora sí, pues, como ustedes ya saben, esa es la cama de Alejandro. Y él, pues, ahorita está durmiendo conmigo, familia. Porque como ya ustedes saben, pues, todo lo que ha estado pasando, entonces yo decidí traerle a su cama. Y, pues, como observan, está totalmente vacío aquí. Y porque le falta la cuna de Jaden, pero lamentablemente para aquel lado de allá no me cabe. Entonces la tuve que doblar y sacar, ya que puede ser él tampoco duerme en esa cuna. Dorme con nosotros acá, entonces ya no lo acostumbré a que él duerma solo. Miren. Por ahí está mi Vanity, que en mi Vanity, pues, solo tengo estas cositas por aquí, miren. Esta me la regaló Antunes para el 25, creo, o 25, el 25 me lo dio. Trae una rosita adentro, es de cristal, miren. Es de cristal y la decidí ponerla aquí. Por ahí, pues, nada más tengo ese espejo, mi brocha, así es todo. Y, pues, la silla del Vanity, miren. Y es todo lo que hay por esa parte de ahí. Por acá, pues, tengo, pues, como les decía, el espejo. Y esa pequeña alfombra, y es todo lo que tengo en mi cuarto. Ahorita lo tengo muy desocupado. Ya que, pues, como les saqué de la cuna, y ahí, entonces se mira súper vacío. Pero bueno, así se ve, miren. Ahora sí, nos dirigimos a la puerta de la salida. Vamos a darle un pequeño recorrido. Este cuarto, saliendo de mi cuarto, es el cuarto de Alejandro, pero ahorita no se lo voy a mostrar hasta más adelante. Esta puertecita que ven por acá, es la puerta del baño. Esta otra que está por acá, es como un pequeño closet. Ahora sí, salimos del cuarto, del baño, encontramos acá el comedor, la cocina y con las salas. Y Aileen ya está súper, súper inquieta. Y bueno, así se ve. ¡Van! 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 Gracias por ver el video.